¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, mirete! ¡De caradita, de caradita, de caradita, de caradita! ¡De esa cual, de esa! ¡Ay! ¡Tueruna guapieta! ¡Díselo! ¡Abajalo! ¡Ay! ¡Suéltate! ¡Esta de la mía! ¡Esta de la mía! ¡Eso, la! ¡Eso! ¡Eso! ¡Era de perezo! ¡Dos! ¡Dos! en la pantalla 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 y no lo puedo ir suéltame la mía suéltame la mía aquí nada más que estás con el pan de cileno para decir que te voy por mi ciudad suéltame la mía genial suéltame la mía no sé si me voy a tocar los negros dónde está la mala hoja de Cuba la mala hoja de Cuba la mala hoja de Cuba y no va a venir la mala hoja y no va a venir la mala hoja y no va a venir la mala hoja la mala hoja María la mala hoja muir y y y y y y y y y ya ya ya